Ahora sí, vamos a darle paso ya de una vez a nuestro compañero Erick Passar y vamos a darle la bienvenida también, vamos a inaugurarle todas las bendiciones que sea no solamente un programa, una secuencia de hoy, sabemos que va a trabajar con nosotros perennemente y esta es nuestra nueva secuencia de espectáculos, vamos a darle paso entonces a nuestro compañero así rápidamente nada más, adelante Erick, muy buenos días ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días, buenos días, ahí nomás, ahí nomás chicas Muy buenos días, bueno, este es el inicio de la nueva secuencia de Parándula aquí en La Mira y estamos con muchas notas, tenemos el día de hoy a Erick Elera, Tommy Portugal y Ricardo Marán Bueno y también muchas cositas más, vamos con Erick Elera, él estará lanzando un nuevo álbum dentro de dos meses incluirá nuevos ritmos, bachata, salsa, baladas, así es que vamos con esta nota Tenemos al artista más esperado de esta noche, Erick Elera Nada, contento de estar aquí apoyando por una gran causa, compartiendo escenario con grandes amigos Estamos feliz de venir, ¿no? de estar acá Sabemos que estás preparando un nuevo material, ¿verdad? Sí, yo estoy grabando mi segundo disco ahorita que todavía en un mes más o menos debería estar saliendo pero con calma, ¿no? porque las grabaciones de la serie me tienen de alguna manera ocupado, ¿no? todo el día ocupado Perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno Dime, ¿y este nuevo material, bueno, trae composiciones tuyas, trae...? Sí, la mayoría son composiciones mías hay bailada, bailada pop, bachata, un par de salsas y latín Yo estoy viendo la producción junto a Jorge Benéa, que es mi productor y músico también, trompetista y Edu, que es arreglista y ingeniero musical de español, amigo español que tiene un estudio acá en Perú Él es sobrino de Django Ajá, oh, wow Y este, primo de Marcos Yunas, de Jordi y es el que le hace los arreglos a ellos, así que... Qué bien, junto con bastante gente, bastante fuerte La realidad es tratar de seguir creciendo, ¿no? musicalmente Tomy Portugal acaba de sacar un nuevo álbum llamado Urbano después del gran homenaje que hicieran a todos los maestros de la tundia Vamos ahora con esta nota y veamos qué nos cuenta Tomy Nos encontramos en exclusiva con Tomy Portugal ¿Cómo estás, Tomy? Bueno, acabo de lanzar un nuevo disco que se llama Urbano Este... Ya me iba a adelantar yo, yo iba a decir Urbano No, es que ya lo había visto el disco Bueno, sí, gracias a Dios ha tenido buena acogida con el público y vamos a presentar un poquito el nuevo show que estamos haciendo, ¿no? Un poquito con un concepto más urbano Igual las canciones que nos identifican las hemos hecho también un poco urbanas para que esté al igual que el disco, pues, ¿no? ¿Tenías ya desde el tiempo pensado cambiar el género e irte hacia otro lado? ¿O era ya una expectativa que tenías tú de cambiar el género? En realidad la cumbia que hemos venido haciendo siempre ha sido un poco diferente más discotequera, más tonera e incluso con el segundo disco que sacamos que era un homenaje a los maestros de la cumbia también leímos un concepto... Muy bueno, ¿ah? Nuevo Muy bueno Y ya bueno, ahora esta vez ya presentando algo nuevo y tonero también como siempre nos caracterizamos siempre tocamos en discotecas entonces es música discotequera en sí, ¿no? ¿Los temas de este disco urbano son tuyos propios? ¿Tienes compositores que han colaborado en este álbum? No, es Aldo García, es el productor, el compositor de casi el 90% del disco porque hay una canción que es de Alberto Plaza que le hemos hecho un poco más bailable una de mis canciones favoritas pero sí, en realidad casi el 90% son canciones propias, ¿no? Bueno, decimosles todos los éxitos a Tommy Portugal en esta nueva incursión, en este nuevo álbum urbano Y ahora estamos con Ricardo Morán quien está de jurado en el programa, en este reality en este programa de talentos Yo Soy Veamos cómo nos cuenta cómo se lleva a cabo el casting que es en vivo, en el mismo programa en Frecuencia Latina Vamos con la nota Y nos encontramos también con una de las celebridades que hemos encontrado aquí en la estación de Barranco que es Ricardo Morán ¿Es el juez más drástico de Yo Soy? Creo que al final hemos llegado con muy buenos talentos y creo que conviene ponerles un poquito la varia alta para que realmente den lo mejor en cámaras y creo que se está viendo, ¿no? En el punto donde se encuentra el programa en el día de hoy es bastante, bastante alto o sea, todo el mundo lo ve todo el mundo lo ve y esa es parte del éxito creo también, ¿verdad? Bueno, sí, el éxito del programa es que la gente lo vea pero creo que el mayor éxito del programa es haber descubierto esos talentos que están muy buenos que son gente que canta extraordinariamente bien que además imita bien pero que son artistas por ellos mismos, ¿no? y que la gente les ha agarrado un cariño enorme y creo que ese cariño que el público le tiene a ellos es lo que hace que el programa funcione como está funcionando Nosotros le hacemos casting a miles de personas entonces lo que ven una, dos, tres personas en el programa en vivo es como la punta de la iceberg Rápido, rápido, ¿qué te pareció Vándala? Me encanta, me encanta las tres son mis amigas, las tres son talentosísimas este espectáculo tiene para largo vengan a verlo porque está buenísimo Y ya saben de que si no saben qué cosa hacer este fin de semana el día sábado, el día domingo lo mejor es ir al cine y qué mejor que ver esta nota para que vean qué es lo que tenemos de estreno para esta semana Bueno y esto fue todo por el día de hoy Esto fue Mironeando aquí en La Mira Se pasa por Super Canal y Cablevisión el cable de todos los peruanos Para la próxima semana tenemos mucho más notas muchas más entrevistas Este fue tu gran servidor Erick Pazara y nos estamos viendo ¡Adelante Cristian! Es un maestro Definitivamente con nuestro compañero de trabajo Erick Pazara El tema de espectáculos aquí en la zona de Lima Este va a estar totalmente cubierto Conversando con Erick detrás de cámara me dice él de que va a cubrir todo tipo de información aquí en la zona de este de Lima muy aparte de todos los temas que puedan ocurrir a nivel nacional Nos encontramos el próximo domingo a las 9 en punto de la mañana como siempre por Super Canal con el respaldo de Cablevisión Perú el cable de los peruanos y un agradecimiento especial a todos los profesores, docentes a toda la plana de trabajadores de la Universidad Peruana Unión que tengan un extraordinario domingo en familia y hasta la próxima semana Chao, muchas gracias Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!